Muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria. Él es maestro en educación primaria urbana, profesor de enseñanza media en química y biología, Educator Microsoft Certificate, Microsoft Innovate Educator Master Trainer, expert desde el año 2014, embajador Microsoft de Educación para Guatemala, también es creador y CEO del club Microsoft Innovate Educator en Guatemala, mentor regional de iniciativas globales de aprendizaje basado en proyectos y educación STEM, cofundador y CEO de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, líder del Grupo de Trabajo de Educación de la Sociedad de Internet Capítulo Guatemala, y secretario de la actual Junta Directiva, también es embajador de la ONU para la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible en su país, en Guatemala, miembro de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, mentor honorífico de la Red Mundial de Mentores, también director ejecutivo para Guatemala de la Red Mundial en Línea Positiva, coordinador de la Red Académica Verano TIC en Guatemala, como así también investigador y consultor de tecnología del aprendizaje y del conocimiento y del uso adecuado de la CNETIC en educación de la empresa Laboratorios Educacionales de Computación Sociedad Anónima desde el año 1998. Sabemos que Manuel tiene una amplia trayectoria, es reconocido a nivel latinoamericano y mundial, es un honor para nosotros contar con su presencia. Bienvenido Manuel y bienvenidos a todos los colegas, gracias. Muchas gracias Cecilia, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha y se ve perfecto, Manuel. Excelente. Sí se escucha, gracias. Bueno, entonces, pues muchas gracias Cecilia por esa presentación, en lo particular, pues me gusta presentarme como maestro, maestro, es algo que hago con pasión, ¿verdad? La educación desde el año, pues de 1992 que obtengo en mi grado académico como maestro de educación primaria, cumpliendo uno de mis sueños de niño, que justamente allá por la edad de 5 o 6 años, pues tuve la dicha de tener, pienso, una maestra en esos grados que realmente llegó a impregnarme, ¿verdad? De ese querer educar a lo largo de todo este tiempo, pues uno pasa por diferentes instituciones educativas, aprende a convivir con diferentes tipos de docentes y en algún momento también uno aprende de lo mejor de estos ejemplos, ¿verdad? Que la vida te pone en el camino a través de las instituciones educativas. Gracias a Cecilia por este espacio, ¿verdad? Que me ha proporcionado y que me permite en este momento poder compartir con ustedes un tema, pues, por demás, importante y de alguna manera trascendental, porque, pues es algo que se está dando, no solamente a nivel de Guatemala, sino de muchos países de Latinoamérica y del mundo, y que responde justamente a una propuesta de aprendizaje en el cual se van a aprovechar los momentos que se permitan de poder trabajar de alguna manera dentro de esas burbujas que le llaman en algunos países o espacios controlados presenciales, pero sin olvidar ese momento de mantener esa conexión con el uso de los recursos de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Entonces, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Yo le he titulado a esta presentación, pues, este aprendizaje combinado, un paso más hacia una verdadera educación disruptiva, porque, pues, se vale soñar y pensemos que en un momento dado esta transformación que se está dando al interior de las instituciones educativas, forzada justamente por la crisis sanitaria que aún se está viviendo, pues, ha permitido también que se dé esa transformación digital en los docentes y que de a poco vayan comprendiendo que esta transformación digital también pasa por una transformación tecnológica y pedagógica que, pues, responda realmente a las necesidades que hoy por hoy requiere la educación del siglo XXI. Así que, a manera de introducción, ¿verdad?, y de ponernos en contexto, hoy por hoy está sucediendo esto. Los chicos están frente a dispositivos conectados a la Internet, idealmente, ¿verdad?, y a través de ellos están teniendo a su alcance pues un conjunto de conocimientos. ellos están siendo los propios gestores de su aprendizaje, pero aún existe una brecha digital y generacional en relación a lo que muchos colegas aún, pues, tratan de salvar en un modelo de educación a distancia asistida por los recursos de las TIC, manteniendo formato tradicional de la enseñanza presencial, cuando realmente esto ya no es funcional. No es funcional porque estamos interactuando con una generación, una generación que inicia justamente con los millennials y se extiende ahora con los centennials y que ya, pues, vamos a tener pronto también a esa generación alfa en nuestras aulas, que también se les ha englobado dentro de un conjunto llamado nativos digitales, pero que también se ha demostrado que estos nativos digitales se han convertido en huérfanos digitales porque hacen buen uso de la tecnología. No les es difícil aprender la tecnología. Sin embargo, no la aprovechan y no saben producir nueva tecnología o no utilizan todos estos recursos que hoy por hoy nos ofrece la Internet como medio principal de información y de comunicación, sino que también las diferentes tecnologías que permitan realmente potenciar a estas generaciones. Y parte del que se hayan convertido en huérfanos digitales, estoy hablando puramente en el plano tecnopedagógico, sin pasar por el plano social, que también por ahí hay mucho que discutir, ha sucedido porque ninguna institución educativa preparó a sus docentes para afrontar esta nueva realidad y las entidades de educación superior no precisamente forman o formaban a los estudiantes en las carreras diferentes, ya sea dentro de escuelas normales o dentro de facultades de educación o de humanidades para realmente aprovechar todos estos recursos que hoy por hoy las tecnologías de la información y de la comunicación nos permite tener a nuestro alcance y que a través de los diferentes dispositivos pues aprender también a cambiar y a transformar esa dinámica del proceso de aprendizaje-enseñanza. Hoy por hoy pues vamos a estar conviviendo con muchas tecnologías, una de ellas principalmente es la inteligencia artificial y la robótica y sucede que cuando hablamos de robótica no nos vamos a estar refiriendo a un humanoide como tal, sino a diferentes dispositivos que pueden ser programados si me van a permitir realizar o brindar algún proceso mecánico o algún servicio. Entiéndase en este aspecto el tema de los drones, por ejemplo. Y hablando puramente de inteligencia artificial, también esa interacción con los chat, los chatboots, donde pues ya se han hecho pruebas en que realmente el humano no sabe distinguir si está interactuando realmente con una persona a través de un chatboot bien programado, bien alimentado, que hace buen uso de ese big data para responderme a diferentes inquietudes, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de otro tipo de boots que interactúan y que hoy por hoy forman parte de esa inteligencia artificial y no digamos aquellas plataformas que ya hacen más uso de todo este gran cúmulo de información que a lo largo de muchos años a través del machine learning, de ese aprendizaje de máquina, fue alimentando estas bases de datos que hoy permiten pues incluso analizar el perfil de los estudiantes, el nivel de comprensión de algún tema y de acuerdo a ese nivel irle esbozando una ruta de aprendizaje más a su medida y de acuerdo a las competencias que en su momento él ha desarrollado. Junto con esto pues vamos a ver más fuertemente la presencia de la realidad aumentada, de esa realidad virtual, donde justo en este modelo de educación híbrida que ya vamos a profundizar un poquito más en algún momento, va a permitir que los estudiantes tengan esas experiencias previas a llegar a un taller, a llegar a un laboratorio, a llegar a esos espacios donde está la maquinaria específica, donde están los instrumentos, donde está el equipo de laboratorio que posiblemente no van a tener en casa, pero que a través de esta realidad aumentada, de esta realidad virtual le va a permitir hacer esos primeros acercamientos para cuando ya tenga la posibilidad de estar físicamente en el lugar. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la impresión 3D, que es otra de estas tecnologías muy disruptivas de estos millennial, centennial, de estos nativos digitales que pertenecen a esa cultura maker, a esa cultura de los hacedores y dando continuidad un poco a la charla anterior de nuestro amigo Héctor, reforzando más justamente el tema relacionado con el aprender haciendo. Los chicos de esta generación ya no quieren simplemente tener información y teoría y ser catalogados en función de una nota y ser medidos de acuerdo a una calificación o a un examen teórico que te va a medir la capacidad de memorización de muchas cosas, pero no realmente el potencial que puedes haber desarrollado o la competencia real que tengas de comprender un tema y aplicarlo de manera inmediata. Entonces, esta cultura maker, esta cultura de los hacedores justamente pide a gritos ese aprender haciendo, ¿sí? No solamente aprender a conocer, sino conectar rápidamente ese conocimiento que está adquiriendo con el mundo real, con el mundo contextualizado, con las necesidades específicas y saber para qué le va a servir de manera más inmediata en su vida cotidiana. Y entonces resulta que esta tecnología de la impresión 3D también le permite ese acercamiento inmediato a la realidad. Luego tenemos lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, ese IoT, y con el despliegue justamente de la quinta generación de la Internet, ¿verdad? Y en este caso, propiamente de la señal que nosotros vamos a tener a través de nuestros dispositivos móviles, que nos van a permitir una interacción casi inmediata con pues muchos de los dispositivos que pueden estar incluso al otro lado del planeta, en este caso, cuando nosotros estemos tratando de manipular un dispositivo que se encuentra pues como lo menciono, a muchos kilómetros de distancia, casi de manera inmediata, ¿verdad? O hoy por hoy también Microsoft que ha lanzado al mercado y ya pronto va a estar a disposición de pues del público en general, esas videoconferencias con un avatar, ¿verdad? En este caso, una realidad virtual donde yo puedo utilizar unos lentes y ver cómo esta persona se aproxima a mí de manera holográfica, ¿verdad? O a través de un avatar, entonces esto nos lo va a permitir la tecnología 5G, el despliegue de ese internet de las cosas, donde vamos a requerir justamente y lo comentó también Héctor, mucho desarrollo del pensamiento computacional. Hoy por hoy pues conocemos de las inteligencias múltiples de Howard Garner, ¿verdad? Creo que la mayoría que nos desenvolvemos en este mundo de la educación, hemos escuchado de ellas, las hemos aplicado en su momento, que hemos tenido la oportunidad pues de interactuar con estudiantes y de identificar, porque ese es el valor más grande, identificar qué competencia tiene más desarrollada en un momento dado un chico y muchas veces esta competencia se potencia por por qué pasión yo estoy despertando en ese momento como para potencializar esa inteligencia múltiple específica, entiéndase musical, entiéndase lógico, matemática, espacial, naturalista, intrapersonal, extrapersonal, etcétera, pero pues están surgiendo también otras dos inteligencias que van a formar parte de esas inteligencias múltiples y adicionalmente de esa inteligencia emocional que hoy por hoy tenemos que realmente potenciar porque lastimosamente se queda en segundo plano y todo lo vemos en función de lo que es pues muy teórico, científico, muy tecnológico y se nos olvida que también hay una parte humana que está aquí justamente y que es la que está interactuando y esa parte humana lo constituye esos docentes, esos maestros y sus estudiantes y que están pasando justamente también en muchos casos una situación difícil relacionada con el tema de la crisis sanitaria ¿verdad? Entonces nos va a tocar en esta década pues cambios muy disruptivos muy drásticos y hay que desarrollar esa inteligencia emocional que nos permita ser realmente resilientes ¿verdad? y luego está la inteligencia digital esta inteligencia digital que nos va a llevar a su nivel más alto ¿verdad? al cuarto nivel que es el pensamiento computacional y como no ese pensamiento computacional también llevarlo al nivel más alto de abstracción que es justamente el tema de la codificación de la programación pero hablar de pensamiento computacional tiene que ver también de cómo yo entiendo el problema cómo lo puedo hacer más simple ¿verdad? en este caso hacer un análisis que me permita deconstruirlo en partes más pequeñas para luego construir algo que me permita darle solución y no una sola solución pueden ser múltiples soluciones a una misma problemática pero en esas múltiples soluciones debo identificar cuál es en un momento dado la más sostenible o la más factible de realizar y ese pensamiento computacional que nos va a llevar a ese nivel de programación nos va a permitir desarrollar generaciones que tengan una inteligencia digital bien desarrollada que dejen de ser huérfanos digitales que construyan y produzcan nueva tecnología que aprovechen la tecnología actual para producir nuevo conocimiento y por supuesto nueva tecnología y que pueda interactuar con la inteligencia artificial con la robótica con la realidad aumentada con todo el tema de 3D con el internet de las cosas porque parte de esas carreras que incluso actualmente aún no existen o tienen títulos que quizás solo en la mente de alguien están ahorita se van a llegar a materializar pero eso solo lo vamos a lograr cuando también podemos realizar esa transformación tecnopedagógica de los docentes y que permita reducir una brecha digital y generacional que permita pues una mejor comunicación entre esa cultura maker entre esos nativos digitales y el cuerpo docente por ahí Héctor habló de diferentes tipos de competencias actualmente el foro económico mundial tiene cuatro competencias bien identificadas básicas que hay que desarrollar en nuestros estudiantes y que son la colaboración o trabajo colaborativo la comunicación idealmente comunicación asertiva la creatividad y por supuesto el pensamiento crítico que pues nos hizo un ejercicio muy muy interesante relacionado con justamente el aprovechamiento de ese pensamiento crítico pero alrededor hay otro conjunto de competencias para que nuestros estudiantes sean exitosos en el siglo 21 y sobre todo en esta primera mitad pensando que vamos a ir cubriendo ya por ahí unos 50 años verdad del siglo 21 y que nuestras generaciones sean exitosas verdad entonces las competencias del siglo 21 pasan por las maneras de trabajar que es comunicación y trabajo colaborativo por las maneras de vivir el mundo donde yo tengo que tener claro que muchas veces se va entrecruzar mi vida personal con la profesional y de hecho el modelo del teletrabajo ya está más que evidente que sucede esto yo desde casa hoy por hoy estoy haciendo mucho del trabajo que en un momento dado tenía que hacer una oficina ahora tengo que compartir esa vida de familia con el trabajo desde casa y en función incluso a tratar de mantener esa conexión y esa dinámica del co-working pero que también tiene que ver con una responsabilidad personal y social y comprender que somos ciudadanos de un mundo interconectado donde debo de tener claro el concepto de ser un ciudadano digital y un ciudadano que está dejando una huella digital y que me van a buscar o me van a identificar por esa huella digital hoy por hoy te contratan no solamente porque tú tengas un currículum muy vasto verdad y n cantidad de títulos incluso de doctorados si realmente no demuestras que sabes hacer verdad y es algo bien interesante yo he tenido la experiencia incluso con doctores de educación que hablando de epistemología y hablando de esa educación holística todos lo tenían en teoría pero no podían llevar nada a la práctica no manejan la tecnología ¿me entienden? entonces ¿qué toca? toca que aprender a aprender y por ahí tocó los cuatro pilares de la educación contemporánea Héctor y esos cuatro pilares justamente me van a llevar a aprender a lo largo de toda la vida ¿sí? y entonces ¿qué tenemos que desarrollar ahorita? esa competencia de aprender a aprender y aprender constantemente y rápidamente porque nos va a tocar que aprender desaprender y reaprender ¿sí? mucho de lo que hoy por hoy es muy disruptivo y va a tener cambios drásticos a lo largo principalmente de esta década y que van a responder justamente a muchas de esas metas y objetivos que han sido establecidos al 2030 por eso hay la imagen de esos objetivos de desarrollo sostenible estas competencias también pasan por las herramientas para trabajar que tienen que ver justamente con el uso de la tecnología con iniciar un proceso de alfabetización digital y hoy hablando puramente en el contexto de los educadores muchos aún estamos porque yo me incluyo y eso no lo voy a dejar de hacer Dios primero mientras me preste la vida aprender a hacer uso adecuado de la tecnología que es otra de mis grandes pasiones al final lo que he logrado hacer es fusionar dos de mis grandes pasiones la educación y la tecnología y hoy por hoy pues me permite también potenciar a otros colegas en todo este mundo es complicado claro sobre todo cuando se tienen 200 años o más de 200 años de un modelo de educación tradicional que te mantiene en el mínimo esfuerzo y en una zona de confort y que hoy por hoy te está obligando justamente esta crisis a salir de esa zona de confort pero donde también esa alfabetización informacional me debe de permitir realmente aplicar ese pensamiento crítico y determinar si las fuentes de información que yo estoy teniendo son fidedignas tienen cierto grado de valor y que también me van a permitir construir verdaderos aprendizajes en mis estudiantes las maneras de pensar ¿verdad? donde yo tengo que ser más autónomo y hablo justamente que hoy por hoy los estudiantes tienen que desarrollar esa autonomía y no solo los estudiantes realmente todos los profesionales el aprender a hacer esa autogestión del tiempo del conocimiento de su propio aprendizaje la construcción de su propio aprendizaje y en un modelo muy redárquico como nos platica a Juan Domingo Farnos y de quien pues también voy a comentar un poquito ahí adelante ¿verdad? Desarrollar ese pensamiento crítico pensamiento visual los chicos son muy visuales aprenden más a través de videotutoriales en dinámicas pues de metodologías activas de aprendizaje que realmente les permitan hacer agentes activos y por supuesto lo que ya había comentado ese desarrollo del pensamiento computacional el saber tomar decisiones en momentos adecuados sobre todo en estos entornos vica ¿verdad? tan volátiles tan llenos de incertidumbre complejos e incluso ambiguos y que muchas veces nos tocará una decisión que quizá me funcione para unas horas tenga que cambiarla rápidamente porque el contexto o la situación no me va a permitir que esto sea lo ideal pero para que de manera resiliente yo pueda darle resolución a todos esos problemas de estos entornos vica que nos está tocando vivir hay un informe un informe que ya tiene algunos años ¿verdad? más de dos décadas que es la educación encierra un tesoro un informe de la UNESCO o a la UNESCO por parte de esa comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI donde pues se muestran justamente esos cuatro pilares que ya nos comentó Héctor y que pues la mayoría de docentes conocemos que es el aprender a conocer el aprender a hacer el aprender a ser y trabajar idealmente de manera colaborativa ¿verdad? aprender a convivir que nos lleve justamente a ese aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida ese informe justamente de ese año 1994 pues ya nos indicaba que en adelante se debería preparar a los estudiantes para un mundo a futuro es decir yo no tengo que preparar a los estudiantes para lo que ahora está sucediendo o la dinámica de lo que está sucediendo ¿sí? entiéndase en función a ciertos modelos que quizá si sea necesario desarrollar en este momento para responder al contexto actual pero siempre pensando en qué es lo que este estudiante va a encontrar a 10 o 15 años o estos chicos que estoy formando que están recién ingresando a una institución educativa cuando egresen qué es lo que ellos posiblemente van a encontrar en ese momento y que si realmente le va a ser funcional para ser exitosos en el momento en que ya pasen a un modelo ya laboral real ¿verdad? tristemente seguimos muchas veces enfrascados incluso en títulos de el siglo pasado ¿verdad? en modelos sobre todo en la parte pedagógica que ya no son funcionales para la actualidad y que sí podemos utilizar como fundamentos para la construcción incluso de nuevas pedagogías y de nuevas metodologías que nos permitan como docentes realmente ser docentes innovadores si queremos vivir en una verdadera educación disruptiva entiéndase esta educación que Juan Domingo Farnos nos ha venido platicando y que pues justo en estos días se le ha reconocido como el padre de la educación disruptiva en Latinoamérica y también un doctor honoris causa en una universidad justamente por ese trabajo que viene realizando en donde la tecnología tendrá mucha injerencia pero el rol de los docentes debería de cambiar a ser realmente un mentor un validador del conocimiento alguien que le acompaña en el proceso de su propio aprendizaje fortaleciendo justamente esas inteligencias múltiples que ahora ya incluyen como repito la inteligencia digital y por ende el desarrollo de ese pensamiento computacional hoy son los estudiantes los propios gestores de su aprendizaje ellos son los constructores de su propio conocimiento aunque no lo querrán querramos aceptar o no lo quieran aceptar muchos colegas ellos son los que van a construir su propio conocimiento y nosotros tenemos que ayudarlos a que esto suceda pero en modelos más innovadores además son quienes en un momento dado van a decidir de acuerdo a sus intereses e inteligencia múltiple más desarrollada cómo potenciarla y en ese proceso de conectar con aprendizajes más sistémicos que le permitan comprender el todo y no sólo la parcialidad que actualmente el sistema educativo obsoleto les ofrece hoy tenemos que entender que estamos viviendo una economía del conocimiento y quien no esté en función de esta economía del conocimiento simplemente va a ser obsoleto así de sencillo luego resulta que pasamos también a lo largo de después del 94 y ahí por el año 2000 2004 a dos pedagogos muy tecnológicos investigadores neuroeducadores de alguna manera también que diseñan el modelo TIPAC que es el conocimiento técnico pedagógico del contenido y que estudia la integración de la tecnología en la educación luego está Judy Harris y Mac Hofer que desarrollan las taxonomías propias de ese modelo TIPAC Juan Domingo Farnos que nos empieza ya a hablar de esa educación disruptiva y de la redarquia justamente en esas redes de aprendizaje y que hoy por hoy por lo menos a nivel de Latinoamérica han surgido muchas redes de hecho nosotros estamos en una red de educadores de educación para la vida y donde aprendemos justamente de diferentes temas y tenemos la oportunidad de participar en eventos como este Roger Schrank que pues impulsa principalmente ese aprender a través de la práctica ese aprender asiento que es justamente lo que hoy nos pide esta cultura maker luego está David Warlick que genera esa integración de tecnología al currículo escolar y que hoy por hoy todas las instituciones educativas que realmente han iniciado un proceso de transformación tecnológica al interior de la misma deben de repensar su proyecto educativo institucional para tener como columna vertebral del mismo justamente a las TICS George Simmons verdad con su teoría del conectivismo que nos permite comprender que hoy la información está al alcance de un clic y nosotros podemos acceder a ella pero tenemos que aprender a conectarla entender que todo nuestro planeta es un sistema y como sistema funciona de manera interconectada y lo que sucede en un lugar sí o sí va a tener repercusiones en otro ya entonces toda la información también tenemos que aprender a conectarla hoy por hoy una investigación algo que que se saca en los papers verdad y justamente hablando de esas publicaciones científicas en otra red en la red educativa verano TIC donde hay justamente un café que se está realizando ahorita estamos aprendiendo cómo buscar esas fuentes de información en esos lugares en estas fuentes abiertas de información que me permitan encontrar cierto conocimiento y que yo tengo de aprender a conectarlo verdad para comprender realmente no sólo mi contexto sino el por qué hoy por hoy está sucediendo algunas situaciones sino también cómo esto no solamente obedece a una política interna por ejemplo a nivel de país sino que responde también a otras políticas internacionales y ahí me atrevo a platicar algo así como el despliegue de los objetivos de desarrollo sostenible luego está Ken Robinson verdad él pues ya ya no está en este mundo 3D pero también nos dejó mucha enseñanza con esta parte de las escuelas creativas verdad y nuevamente tocamos el tema de la creatividad y hablando de pedagogías un poquito digamos más construidas en función a ese aprendizaje en la labor docente pues tenemos a John Dewey a María Montessori Montessori perdón a Freinet a Ovidio de Crowley a Paulo Freire que justamente han recogido todas esas experiencias que hoy por hoy son muy acorde a lo que necesitamos como base principal para echar a andar en este momento si yo diría que estas son los libros de texto que debemos de aprender verdad de que debemos de leer y luego reinventar incluso nosotros mismos esos nuevos modelos pedagógicos que nos permitan una una visión más ad hoc y un contexto más actualizado de nuestra función como educadores ahora en esta época justamente así tan disruptiva aprender y educar hoy son verbos radicalmente más exigentes y polisémicos que en épocas anteriores y eso va a implicar que nosotros como docentes también entendamos que las formas de hacer ese proceso de aprendizaje o de educación no puede seguir siendo lo mismo que se venía haciendo hace apenas iniciado esta crisis sanitaria verdad hoy ya se empujó a que se cambiaran incluso esas dinámicas y hoy la tecnología está muy presente pero ahora nos hace falta también esa actualización a nivel profesional en función a las pedagogías más acordes a lo que hoy por hoy se necesita y ahora sí después de este contexto un poco amplio pues vamos a entender que es ese modelo híbrido ese aprendizaje híbrido que nos comentan verdad o aprendizaje combinado blended learning que no es realmente algo nuevo y es un programa al final de educación formal en que el estudiante tiene pues que aprender en parte en línea es decir utilizando en este caso el recurso de la internet con algún elemento de control sobre el tiempo entiéndase de repente el despliegue de un LMS de ese sistema administrador del aprendizaje o el ritmo que en algún momento el docente desee o la metodología que en un momento dado el desee realmente si es muy innovador llevar a cabo a través de un entorno virtual de aprendizaje o de ciertas tecnologías que le permitan hacer algo un poco más activo teniendo incluso al estudiante en casa en parte se va a dar en un lugar físico fuera de casa y ojo vean que acá me está hablando de que en parte ese aprendizaje que hoy hago en casa lo voy a hacer fuera de casa y ese fuera de casa va a ser en el establecimiento educativo donde pues voy a encontrar algunos recursos como ya hablamos talleres laboratorios instrumental equipo que quizás yo no tengo y además me va a permitir hacer esa ese interactuar ya un poco más presencial más cara a cara con pues otros pares y en parte combinando el aprendizaje presencial en el salón de clase integrando siempre los recursos de las TIC hoy ya aprendimos más o menos a utilizar toda esta gama de recursos no la podemos desechar ni pensar que en un momento dado que ya podemos realizar una educación más presencial desecharnos de todo lo que hoy por hoy se ha avanzado y se ha logrado con el uso de estas herramientas de tecnología debo de entender que al ser un programa de educación formal en que un estudiante aprende combinando el aprendizaje presencial con el aprendizaje remoto a través de estos distintos medios tecnológicos y que van a incluir ese modelo de internet con el e-learning también puedo pues hacer uso de otras tecnologías como la televisión la radio o incluso el material impreso a lugares donde no va a llegar de alguna manera ningún tipo de señal o incluso en muchos de nuestros países aún no cuentan incluso con el fluido de corriente eléctrica sin embargo los expertos señalan que se requiere más que solamente distribuir tareas entre una modalidad y otra si tenemos que entender que no es sólo preparar una hoja de ejercicios y ciertas lecturas para que ellos realicen sino también buscar cómo esto que están aprendiendo en casa lo puedan rápidamente incorporar a su vida cotidiana verdad se requiere repensar la educación y desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje que capturen la atención y el interés de los estudiantes por aprender de maneras diferentes en cada una de estas modalidades porque el aprendizaje híbrido resulta que también tiene diferentes modelos las distintas tecnologías deberán usarse como una herramienta para acelerar los aprendizajes más que como un simple canal para transmitir contenido con menos tiempo en las escuelas es primordial que se priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración entre los estudiantes tanto en el componente presencial como en el componente remoto y hoy por hoy hay muchas herramientas que nos permiten hacerlo yo al formar parte de una empresa que es laboratorios educacionales de computación o le computación de nombre comercial hablando de marcas personales que también nos compartió nuestro amigo Harold en las presentaciones anteriores y ser socios de Microsoft pues sabemos que justamente Microsoft Office 365 nos permite tener todas estas herramientas y sobre todo una herramienta líder como es Microsoft Teams donde justamente lo que se trata de potenciar es justamente ese trabajo colaborativo a través de herramientas digitales ahora ¿cuál es su alcance? el aprendizaje híbrido me va a permitir adaptarme o adaptarse a la realidad tecnológica actual y entiende mucho mejor las nuevas tecnologías porque lo que estamos utilizando esto hoy quizá dentro de dos o tres años sea muy diferente o va a funcionar muy diferente a lo que hoy por hoy hacemos y tenemos que saber que estos recursos van a ser de alguna manera provechosos si solo si también los podemos hacer encajar justamente con metodologías activas de aprendizaje que me permitan justamente facilitar esos procesos las distintas técnicas no se limitan únicamente a la transferencia unidireccional de el conocimiento entiéndase esa clase tradicional a través de una videoconferencia no eso no sirve si eso es obsoleto ya yo tengo que preparar previamente mi curso idealmente grabar una videoclase verdad pulirla tengo que convertirme también en un edutuber colocarla en un repositorio donde yo lo voy a poder integrar a un objeto virtual de aprendizaje entregársela al estudiante a través de un lms o de un entorno virtual de aprendizaje con herramientas de office 365 por ejemplo para que el estudiante decida en qué momento va a poder realizar determinada actividad determinado curso y poder ver esa videoconferencia tantas veces como él la necesite para comprender un tema en particular es cierto hoy por hoy muchos de los sistemas de videoconferencias me permiten dejarlas grabadas pero en muchos casos no es tan funcional y si no están utilizando justamente una tecnología que me permita hacer esto pues la clase se pierde verdad entonces más allá de estar trabajando en un modelo para la presencialidad con el uso de videoconferencias tengo que pensar más en utilizar esas videoconferencias pero para validar los avances de lo que los chicos están construyendo en función al aprendizaje que ellos mismos están desarrollando entonces cuando yo entiendo esto y entiendo que combinar la tecnología con momentos en un momento presenciales y con el uso de herramientas para complementar ese aprendizaje de una forma más constructiva y colaborativa voy a lograr realmente que sea más que solamente transferir conocimientos sino que realmente se esté haciendo una construcción efectiva de ese conocimiento para alcanzar un aprendizaje realmente significativo ¿Qué otras ventajas me ofrece el aprendizaje híbrido? Bueno número uno creación y adaptación de contenidos a medida y hoy por hoy también no solamente cumplir con todos esos contenidos que en un momento dado me exige el sistema educativo sino realmente identificar qué contenido les van a ser realmente útiles en su vida cotidiana a mis estudiantes y donde de la manera más inmediata los van a poner en práctica dos formación continua dinámica y actualizada del docente y repito constante aprendizaje a lo largo de toda la vida ¿sí? y hoy por hoy los docentes son los que están de alguna manera más obligados a ese aprender haciendo porque así les ha tocado ya no es algo así como que yo tengo que ir a la universidad esperar a que me den cierta información que me preparen en ciertas cosas y a ver si en algún momento de mi vida docente las aplico no hoy aprendes haciendo y lo estás tirando de una vez a producción es decir al mundo real aplicarlo ya porque así se necesita tres comunicación activa entre compañeros y docentes y eso es muy importante verdad ese trabajo colaborativo esa comunicación asertiva hoy por hoy también se habla mucho del impulso de la educación STEM y esta educación STEM es una educación interdisciplinar verdad entre la ciencia la tecnología la ingeniería el arte y las matemáticas pero docentes STEM no hay pero hay especialistas en diferentes áreas entonces tengo que trabajar de manera colaborativa para crear aprendizaje basado en proyectos por ejemplo con integración justamente de la educación STEM y esto sí o sí me lo permiten hacer hoy por hoy estas tecnologías la disponibilidad de la información en ese modelo híbrido debe de ser siempre estar ahí disponible para poder avanzar la incorporación de las tecnologías como elemento facilitador repito hoy por hoy nosotros tenemos que considerar que las herramientas de las TIC son solamente eso un elemento facilitador para los procesos de aprendizaje de enseñanza y seis la incorporación de metodologías activas de aprendizaje o importante incorporación de metodologías activas de aprendizaje hoy por la mañana pues capturé esta imagen me pareció muy interesante justamente en estos tres días ayer hoy y mañana se está realizando el evento E2 que es el evento de Microsoft educación más importante y grande a nivel mundial donde pues diferentes educadores comparten sus experiencias del uso de las herramientas tecnológicas y no solo eso sino también como he incorporado la pedagogía para llevarlos a cabo y hubo un tema justamente hoy del diseño de esa aula de aprendizaje híbrido en un modelo híbrido donde pues en un momento dado se conjunta ese modelo sincrónico con el asincrónico con el virtual si si hablamos realmente de un modelo de entorno virtual de aprendizaje y la parte presencial ese cara a cara verdad y yo debo de aprender realmente cómo combinarlos para su mejor aprovechamiento no solo para que me sirva para generar realmente un aprendizaje significativo sino también para salvar todos aquellos inconvenientes que en un momento dado me pueda tener o presentar la tecnología o la falta del recurso de internet o de otros canales de comunicación que me permitan llevarla a cabo y hablando de esas metodologías activas de aprendizaje pues si son metodologías que están centradas en el estudiante y que buscan la consecución de esos objetivos curriculares desde diseños inclusivos porque hoy también tenemos que entender que tenemos que crear educación inclusiva que integre también aquellos chicos que tienen capacidades diferentes en verdad a mí no me gusta hablar mucho de discapacidad sino de una capacidad diferente y que si yo la sé aplicar de manera adecuada en esos entornos virtuales de aprendizaje me van a permitir realmente acercar esos procesos de aprendizaje y enseñanza a los contextos reales de los estudiantes ahora ¿por qué utilizar estas metodologías activas? bueno principalmente por su atractivo para el estudiante verdad que respondan realmente a esa cultura de los hacedores la fácil combinación entre ellas la utilización de las TIC como un recurso la toma de conciencia y reflexión con el entorno porque rápidamente van a poder llevarlas a cabo y conectar rápidamente ese conocimiento con su vida cotidiana con la realidad ¿dónde me sirve esto que estoy hoy aprendiendo la colaboración con otros agentes porque sobre todo estos medios que nos permiten hacer videoconferencias invitar a agentes ya en este caso especialistas que trabajan en algo en particular a formar parte de una conferencia relacionada a un tema que estamos desarrollando y por qué no invitar a otros colegas para que ellos también compartan hoy en la mañana platicaba con un amigo Alfredo Rocha que creo que muchos de ustedes conocen justamente con el tema de ese abrir debate entre lo que está haciendo la universidad lo que los líderes o autoridades de la universidad creen que debería ser lo adecuado y lo que realmente desean en este caso las nuevas generaciones que se están formando para justamente salir a un mercado de formar a nuevas generaciones entonces todo esto hoy por hoy pues nos lo permite la tecnología ese aprendizaje autónomo del estudiante la flexibilidad la versatilidad y sobre todo el ajuste con el desarrollo competencial del estudiante estas son algunas de las metodologías activas recomendadas verdad puede que falten algunas yo puedo combinar entre ellas hoy por hoy la que más nos va a servir para este modelo de educación combinada o blended learning o educación híbrida es justamente el aula invertida el micro learning sobre todo aprovechando todo el potencial de estos dispositivos móviles como son los smartphones y luego pues una serie de metodologías que yo puedo entrelazar o combinar para realmente que mis chicos se mantengan conectados activos y que estén aprendiendo haciendo verdad que nos va a llevar justo a mantener siempre ese diseño universal del aprendizaje importante y donde las TIC y sobre todo ciertas tecnologías me permiten realmente hacer inclusivo ese aprendizaje cuando tengo un lector inmersivo por ejemplo cuando puedo configurar colores por déficit visual cuando puedo hacer que sea la computadora la que me lea porque yo necesito o desarrollo o comprendo mejor a través de el oído etcétera 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 que otras ventajas tengo bueno que este modelo también puede aumentar la capacidad de los estudiantes de aprender a su propio ritmo y de generar realmente ese aprendizaje autodirigido habilidades clave para desarrollar a desarrollar para estimular los aprendizajes y además evitar la sobrecarga de los padres y por qué no de los mismos docentes la personalización del aprendizaje que ofrece la educación híbrida es uno de los medios más efectivos para acelerar el desarrollo académico y cognitivo pero repito pasa mucho porque el docente se tiene que actualizar en cómo aplicar esas metodologías activas de aprendizaje qué consideraciones debo de tomar en cuenta número uno determinar la brecha digital de la institución educativa y esa brecha digital significa evaluar a mi personal docente saber cuál es el déficit y en qué debo de apoyarles para justamente superar ese déficit y hacer que desaparezca esa brecha digital pero también pasa por lo tecnológico qué infraestructura tengo realmente tengo las condiciones adecuadas como para tener un intranet como para aprovechar dispositivos conectados al internet etcétera 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 dos utilizar una plataforma virtual de aprendizaje constituida en un sistema integrado único robusto escalable seguro y en constante actualización y aquí viene el anuncio Microsoft Office 365 bien general toda la suite de Microsoft 365 como ecosistema me permite hacer justamente esto tres accesibilidad permanente a recursos educativos audiovisuales digitales e interactivos e idealmente de acuerdo al numeral dos teniéndolo a disposición dentro de un entorno virtual de aprendizaje en nube disponible 24 7 cuáles son las modalidades del aprendizaje híbrido pues estas modalidades varían un poco en función a qué recursos tengo cómo voy a sacarle el máximo provecho y cómo voy a llegar hasta cierto grado de personalización y sofisticación por el uso justamente de estas diferentes tecnologías que puedo llegar a incorporar los siete modelos que pueden guiarlo actualmente en el aula de ese futuro pero hoy verdad porque pensando en que es un modelo que ya tiene algunos años pero que hoy por hoy realmente se requiere y se requiere implementar bien pues pasa por la rotación de la estación la rotación de laboratorio la rotación individual el aula invertida el modelo flexible el modelo a la carta más diseñado para una ruta más a la medida de cada uno de los estudiantes y el virtual y enriquecido repito estos modelos y hay que tratarlos despacio verdad y por ahí los invito a formar parte del centro de educadores de Microsoft a unirse esto es algo que ofrece sin ningún gusto Microsoft es una plataforma en nube donde yo voy a encontrar muchos ejemplos de justamente estos modelos y de hecho cuando yo entro al centro educadores de Microsoft lo primero que me invita a hacer es a conocer justamente cómo construir mi aula híbrida hablando un poco del aula invertida que es el modelo que realmente nos va a ser más funcional en este modelo de educación combinada o educación híbrida pasa porque yo voy a transformarme junto con esta metodología porque va a cambiar el orden de teoría en clase a práctica en clase de cambiar ese rol del maestro de dueño del aprendizaje a tutor a mentor a validador a coach incluso de mis estudiantes para potenciarlos y para que ellos siempre se sientan motivados ¿verdad? porque yo solo puedo incentivarlos pero ellos se tienen que motivar a aprender constantemente y estar atentos y conectados a que bueno y ahora ¿qué más? y donde la gamificación es un éxito porque los chicos también son parte de esa cultura de los gamers entonces les gusta ganar insignias les gusta tener poderes les gusta superar retos entonces yo ya no puedo hablarles de tareas incluso les voy a presentar retos y mantenerlos conectados y otorgarles premios pero esos premios pasan por insignias insignias que al final pues tenemos que transformar en algún tipo de puntaje porque así nos lo pide el sistema educativo ¿verdad? cuando realmente el conocimiento se mida en función no de una nota sino en que realmente tú sabes hacer y demuestras hacerlo pues va a ser otra cosa cambia el rol del estudiante pasa de un modelo pasivo a un modelo más activo de solamente escuchar a realmente a hacer donde el aprendizaje significativo en el mundo real le va a permitir conectarlo realmente a su contexto cotidiano más inmediato ¿cómo hacer realidad la educación híbrida? bueno primero desarrollando nuevas habilidades en ese perfil que nosotros deseamos en los docentes identificar contenidos y plataformas que realmente nos sean útiles para poder llevarlo a cabo saber encontrar dónde están esas fuentes de información y cómo yo puedo darle seguimiento a través de estos entornos virtuales de aprendizaje a mis estudiantes en función de los retos que le establezco y de los productos que le estoy requiriendo y cuatro justamente contaré con ese equipamiento la infraestructura y la conectividad adecuada para que esto sea una realidad como comentario final ¿verdad? las experiencias de la educación híbrida hasta ahora son modelos que incorporan componentes de educación en línea dentro del aula por medio del uso de aplicaciones y portales educativos en comparación con modalidades 100% presenciales se ha observado efectos positivos en el vínculo los resultados y la percepción positiva del aprendizaje cuando yo realmente sé llevar a cabo estos modelos de educación híbrida este modelo también puede aumentar la capacidad de los estudiantes de aprender a su propio ritmo y de ese aprendizaje autodirigido recuerden que la personalización del aprendizaje que ofrece la educación híbrida es uno de los medios más efectivos para acelerar ese desarrollo académico y cognitivo sobre todo porque ellos son los que están construyendo su propio conocimiento recomendaciones bueno la innovación educativa requiere de una gobernanza que lidere el cambio de marco normativo que estructure la transformación digital de la educación y que garantice además de estos cuatro elementos consideraciones sobre la ética la privacidad de los datos y arreglos en temas de ciberseguridad porque pues al estar más expuestos a un mundo más conectado pues también tenemos que desarrollar estas competencias relacionadas justamente con temas de ciberseguridad la educación híbrida debería estar enmarcada dentro de una estrategia más amplia de transformación del sector educativo para lograr que sea efectiva equitativa y sostenible para los estudiantes los docentes y también los padres de familia acá en Guatemala en particular hubo un acuerdo ministerial que pues dio la pauta para que esto se suceda verdad sin embargo no se ha tenido la preparación adecuada del cuerpo docente para comprender realmente cómo llevarla a cabo pues muchas gracias por haberme escuchado a lo largo de este tiempo espero no haberlos aburrido y pues Cecilia estoy aquí abierto para las preguntas muy bien muchísimas gracias Manuel excelente tu conferencia muy pertinente todos los aspectos que has abordado la verdad estoy sumamente agradecida seguramente el auditorio también si alguien quisiera hacer algún comentario tiene alguna inquietud puede habilitar su micrófono o aquellos que no se animen a hablar pueden escribir a través del chat damos estos minutitos finales para poder hacer ya el cierre formal de la conferencia de Manuel adelante pueden habilitar sus micrófonos o escribir a través del chat bueno acá nos están llegando algunos comentarios mientras vos estabas exponiendo Mónica nos dice que los analfabetos de esta nueva era serán aquellos que no sepan leer y escribir digitalmente ese es un comentario que nos hizo Moni y Aminta dice felicitaciones maestro Manuel gracias por tan valiosa información muchísimas gracias Aminta gracias por estar acá con nosotros acompañándonos no sé si algún colega más quisiera comentar algo de los que está presente si quisieran hacer alguna devolución o alguna reflexión con respecto a lo que Manuel nos comentó ya que digamos él abordó varios tópicos importantes en este siglo 21 esta modernidad líquida a ver Mónica nos vuelve a decir la educación híbrida está de a poco integrandose en la educación es un comentario así es de a poquito y va a llevar tiempo pero realmente es el modelo que pues espera que en un momento dado sea el que se esté realizando en la mayoría de sistemas educativos de los diferentes países muy bien Evelyn dice muchísimas gracias apreciado Manuel súper importante toda la información y valiosa para entrar en contexto con la evolución de la educación que es constante y acelerada saludos desde Perú muchísimas gracias Evelyn bueno contamos con asistentes que nos están acompañando desde Ecuador desde Perú desde Guatemala desde Argentina así que bueno por suerte colegas de distintos lugares de Latinoamérica siempre acompañándonos muy agradecida con todos ustedes muy agradecida Manuel bueno Mónica nos dice las brechas digitales son todo un desafío para vencer así es así es pero pero no sólo puramente en la parte tecnológica también tenemos por ahí una brecha que pasa por la parte cultural verdad y y por el conectar en un lenguaje más común entre las generaciones más jóvenes y los docentes exacto así que bueno por lo pronto no veo más comentarios muchísimas gracias a todos entonces vamos dando por finalizada la conferencia excelente Manuel un honor para nosotros contar contigo muy agradecida agradecida a todos los colegas y los invitamos para mañana que es el último día del congreso tenemos tres conferencias una desde España y dos desde Argentina pueden seguirnos en la fanpage de educadores transmediáticos en Facebook ahí van a encontrar los enlaces para poder ingresar y aquellos que quieran recibir el certificado de asistencia y participación por las conferencias porque algunos de ustedes nos han estado acompañando en todas las conferencias por favor ingresen en ese enlace mañana cuando termine ya el congreso me pondré en contacto con ustedes por el tema de la certificación si les pido por favor que revisen la casilla de correo no deseado porque a veces les llega allí la información muchísimas gracias también nos están acompañando desde Panamá Bárbara nos dice saludos interesante gracias desde Panamá bueno muchas gracias Bárbara Jovita te está felicitando Mónica muy agradecida y Aminta nos dice también los padres de familia son una parte importante que se debe de trabajar para que logren cambiar la modalidad estructurada de antaño exacto muy cierto tenemos que también trabajar con ellos para que comprendan que el modelo de aprendizaje de su época ya no es funcional para este momento verdad así es así que bueno muchísimas gracias buenas noches buenas tardes para los distintos lugares un fuerte abrazo para todos un abrazo a todos bendiciones y gracias por acompañarnos hasta la próxima gracias nos vemos mañana en el último día del congreso adiós los esperamos chao